Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del Mountain Bay Warband, la creación de un nuevo reino. Continuamos donde lo habíamos dejado. Habíamos tomado el castillo de... Kelderán y al mismo tiempo los sarraníes nos habían declarado la guerra y estaban acerriando un castillo, el de Weibar. Así que vamos a ir en su ayuda. Hemos convocado una expedición y se nos unirá pues el que pueda. Bueno, por el camino vamos a ir eliminando a los ejércitos que podamos. 300 contra 193. Mierda, hemos empezado en mal sitio. Venga, ¿no había un sitio peor donde empezar? Bueno. Ahora encima vamos a luchar en un río. Bueno, no parece que tenga mucha caballería. Eso es un punto a nuestro favor. Este creo que es un emir. Aunque su vestimenta es pobre. Sí, era un emir. El Kishuja. No. Kursha. Emir Kursha. O algo así. Subir de nivel otra vez. Vaya. Últimamente he subido niveles bastante rápido. ¡Vamos! ¡Oh! Es eso que a mí. Esa, muere. Ah, no, espera. Es un mameluco. Bueno, vamos a ayudarle igualmente. Es de los nuestros. Es de los nuestros. Bueno, el emir es, digo, el mameluco está listo. Papeles. Ah, cobarde. Maldita rata. Bueno. Pues, con estas batallitas estamos eliminando sarraníes cómodamente. De hecho, 200 y pico de antes, más 390 y tantos de ahora, suman 600. 600 muertos es un golpe bastante duro para el ejército sarraní. Así que... Así que... Hay que ganar a toda costa. Además, estamos teniendo muy pocas bajas. Puto caballo. Vamos. Vamos. Bien, vamos, vamos Vamos, vamos Yo creo que ese es el último Lo están persiguiendo todos Venga, vamos Matadlo Han matado hasta el caballo Bueno, victoria Bueno, cuatro heridos nada más Es una cifra aceptable Bueno, venga, continuemos A la carga, mis valientes Por la gloria y el honor Y el honor ¡Vamos! ¡Vamos! Morid, serraníes ¿Cómo que no he hecho daño? Joder, no se mueren ni a tiros Ya Se han escapado ¡Qué lata! ¡Qué rabia! ¡Estoy furioso! Bueno, ¿dónde está el enemigo? Ah, vale, ahí ¡Victoria! Bueno Venga, continuemos con la masacre ¡Ah, luz solar! ¡Ah! Nos está dando de cara ¡Ah! 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 Hemos matado al mameluco Hay que matarlos rápido Los muy cabrones duran La verdad Matarlos Hay que darle varios golpes Y si os fijáis Y si os fijáis Los últimos en morir en la batalla Son los mamelucos ¿Dónde ha ido? ¡Vamos! ¿Tú a dónde vas? ¿A dónde ibas? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Victoria! ¡Victoria! Pero bien Ahora sí Bueno Ya queda solo la mitad Otra vez en este sitio Vaya Venga, vamos ¡A la carga! ¡Gía! 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 ¡Yujú! ¡Hostia! ¡Hostia que se ha metido! Bueno Ya parece que no queda caballería Así que las batallas serán rapiditas Porque la infantería que hay No parece muy buena Algún arquero Hay Varios arqueros Pero la mayoría es Soldados a pie ¡Pu pu! Maldito Maldito Venga ¡Venga! Que es un reclutilla Hay que ver La beasa que me ha dado ese reclutilla ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno Ya no tienen que quedar muchos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! Bueno Ya solo quedan un centenar En dos o tres batallitas está terminado Vamos chicos ¿A qué esperáis? ¿Tenéis miedo de ganar? Bueno Y con esto 600 soldados que se van al carajo Así que no creo que En el castillo haya un ejército muy grande La verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos de un golpe! ¡Wow! Y eso ha quedado de abajo Esos dos últimos han muerto de un golpe De un solo golpe Bien Ya solo quedan 56 Así que venga Acabemos con esto rapidito ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 1 menos, 2 menos bueno, estos en su mayoría son recrutillas oh, una murecaravana para su muerto jaja otro que muerde el polvo bien bueno, ya está y hemos capturado a dos emires tenemos un par de guardias de caravana y dos soldados a pie bueno con esto cubriremos las bajas que hemos tenido 26 bueno, subimos a los que podamos para arriba, para arriba, para arriba bien nos subimos de nivel veamos la carisma y persuadir ya a estas alturas importa poco pero bueno vamos a ver con The Shabby para agradecerle la batalla bien con estas cositas aumenta nuestra relación así que ¿por qué no haber? bueno vamos a ir acercándonos todavía está bajo asedio no creo que haya muchas tropas ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? no se te ve desde hace vete tú a saber cuándo y apareces ahora ¿en serio? me cago en la ma y en los barcos bueno sí es un gran ejército la verdad pues bueno lo vamos a ir dejando por aquí y en el siguiente capítulo eliminaremos al ejército Sarrani hasta luego